Estamos empezando el kilómetro 6, ya nos queda un kilómetro, un kilómetro 7700, ya estamos llegando al kilómetro 6. Niño, ¿cómo te llamas? Aquí salí, salí, ¿no? ¿Cómo? ¿Mandamay? ¿Y el otro, cómo se llama? ¿Trancopenia? Están terminando hasta los 7700. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí está ahí, corta! ¡Vamos, pasé a la sección! ¡Qué último que ya mete! ¡Acá de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cariño es eso! ¡Qué cariño es eso! ¡Qué cariño es eso! ¡Juventus! ¡Juventus! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Ya nos queda nada! ¡Un kilómetro 700 nada más! ¡17 cuadras! ¡Qué cariño es eso! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ya! ¡Vamos! Los chicos están corriendo sus 7.700. Doblamos y quedamos.